Furiosa reaccionó la comunidad hispana contra el alguacil Arpayo por las declaraciones que dio ayer sobre el presidente Obama. Dicen que intenta desviar la atención de la investigación contra su dependencia por casos de abuso de autoridad y perfil racial. Con respecto a la evidencia que él ha hecho desaparecer, no cabe duda que esto es para distraer la atención de todo eso, de toda la corrupción que él ha venido llevando durante muchos años. Los manifestantes caminaron hasta el Departamento de Justicia entregando los testimonios de los afectados, entre ellos el de una mujer embarazada que fue forzada a dar a luz encadenada. Tuve a mi bebé esposada, esposada se la llevaron y no conocí a mi bebé, eso fue una injusticia muy grande. Al salir la comunidad se dio cuenta que Sharif caminaba rumbo a un restaurante y lo abordó. Pero nosotros entramos al restaurante donde el alguacil iba a comer y le formulamos esta pregunta. ¿Tiene miedo de represalias que tome el presidente? No, no me importa. Yo tengo un trabajo que hacer, hacemos muy buen trabajo y creo que lo que presentamos ayer habla por sí solo. En Phoenix, Arizona, Lili Antonini, Noticiero, cierre de edición. Gracias. Gracias.